El sombrerón, el anciano del sombrero. Esta es una leyenda colombiana y de Centroamérica, sin embargo, aquí te cuento lo que ha pasado en el país de este legendario personaje. Cuenta la historia que hubo un personaje que vivió en diferentes pueblos, que hace mucho tiempo era un hombre viejo, que vestía de negro y se ponía un gran sombrero del mismo color. Montaba un audaz caballo, también negro, que se confundía con la noche. No hablaba con nadie y a nadie le hacía daño. Aparecía y desaparecía como por encanto. Dicen que al anciano se le podía encontrar en las orillas del camino y que hace mucho tiempo que murió. La gente sigue sintiendo su presencia, físicamente se lo describe como un hombre anciano, con un sombrero grande, bien vestido, de rostro opaco y en actitud de observación permanente. Las personas que lo han visto aseguran que lo acompañan dos enormes perros con gruesas cadenas. Los trasnochadores dicen ver la figura que les sale en el camino, los hace correr y les va gritando cosas para asustarlos. Siempre persigue a los borrachos y a los peleadores, a los trasnochadores, los jugadores y a los tramposos. Aprovecha los sitios solitarios. Cuentan que en noches de luna llena es fácil confundirlo con las sombras que proyectan las ramas y los arbustos. Llega siempre de noche a todo galope, acompañado de un fuerte viento helado y desaparece rápidamente. El sombrerón fue famoso en el departamento de Antioquia en la época de 1837 cuando recorría todas las calles. Aparecía cuatro o cinco viernes seguidos. Parece que fuera el sombrerón, el espanto propio de Medellín. También hay historias de sus andanzas en otras regiones colombianas como Tolima, el Huila y el oriente del Valle del Cauca. Se le denomina como el jinete negro y se lo describe en forma muy similar a como se ha descrito aquí. Y dime que te ha parecido esta leyenda corta de Colombia. El anciano del sombrero, el sombrerón. Déjame tu comentario aquí abajo de este vídeo en la caja de comentarios. Si te ha gustado apóyame con tu like que es gratis, comparte y suscríbete para más contenido.